Y por fin, vamos con la última parte del tutorial Una vez hemos unido los dos ojos, forraremos las uniones con cinta de tape y pasaremos a realizar la cabeza Para crear el volumen de la cabeza utilizaré una lana más vasta, es decir, de diámetro de fibra mayor Y luego la recubriré con la lana naranja definitiva De esta forma ahorramos en lana de acabado, la cual, al ser más fina, es más cara que la otra Recubriremos bien todas las uniones por un lado y por otro, formando una especie de pelota Y a continuación filtraremos con la aguja del 36 o del 38 Añadiremos más lana en la zona central y por todo el contorno Para obtener la forma que veréis a continuación Esta sería la forma deseada para pasar a la siguiente fase Tomamos un pedazo de lana naranja y vamos a hacer la nariz del muñeco La colocamos en el dedo pulgar de esta forma y con ayuda del otro vamos haciendo este movimiento Metiendo la lana hacia el interior suavemente, tal y como veis Cuando ya tenemos la curvatura exterior perfecta, lo apoyamos en la superficie de FOAM Y sujetándolo con los dedos de esta forma, filtraeremos justo en el centro Primero para fijar los dos laterales y luego para fijar el resto de la nariz Colocaremos ahora la nariz en su posición y comenzaremos a fijarla justo alrededor de ella Luego filtraremos el resto de la lana a la base Como veis también he colocado un par de pelotillas de lana en los laterales a modo de mofletes Y ahora estoy filtrando lana negra para simular el interior de la boca Vamos a hacer ahora los labios con la misma técnica que utilicé para hacer los párpados Os muestro a continuación como hago el labio superior y vosotros haréis lo mismo para el inferior ¿De acuerdo? Terminaremos de filtrar toda la lana a la base y haremos lo mismo con el labio inferior Una vez ya tenemos los dos labios colocados y bien filtrados, pasaremos a realizar los dientes Tomamos un pedazo de vellón de lana blanca y marcaremos con la aguja tres lados del contorno del diente Y luego, a medida que vamos metiendo hacia adentro la lana tal y como veréis, iremos filtrando exceptuando el cuarto lado Posteriormente, entre los dedos, perfilamos el contorno de los tres lados con la aguja Intentando que quede lo más redondeado y homogéneo posible Ahora lo colocaremos en la boca, uniendo las fibras del cuarto lado que habíamos dejado sin filtrar Y las introduciremos con la aguja lo más profundo posible para que quede bien enganchado Seguiremos el mismo proceso para hacer el segundo diente Y lo colocaremos en esta posición tal y como veis Ya es mala suerte, se me fastidió también el archivo en el que hacía esta mosca Pero no os preocupéis porque os voy a mostrar cómo hacer esta otra a continuación Primero vamos a hacer las alas de la mosca Así que cogemos dos pequeños pedazos de lana blanca y los colocamos sobre la superficie de foam Luego, con la aguja, marcaremos el contorno de las mismas Y tal y como hicimos con los dientes, meteremos con suavidad y hacia adentro la lana A medida que vamos filtrando, a excepción de la parte inferior, tal y como haré a continuación Después atraparé la parte inferior sin filtrar de las dos alas con un pedazo de alambre de esta forma Y lo retorceré con el alicate para que queden bien enganchadas Luego, tomo un pedazo de lana negra y envolveré las dos alas por su parte central y por los lados Hasta formar una pequeña bolita Después la filtraré para que quede bien redondeada Y retocaré las alas para que queden en la posición correcta Ahora colocamos dos ojitos de plástico de unos 3 milímetros de diámetro Y ya que son muy pequeños, utilizaré unas pinzas Los pegaré con adhesivo instantáneo y listo Una vez que tengáis la mosca, lo único que tenéis que hacer es cortar el alambre dejando solo un centímetro aproximadamente A ese centímetro le pondremos pegamento instantáneo y con mucho cuidado lo introduciremos en el punto que queramos de la nariz Quedando así la mosca perfectamente unida Vamos a hacer ahora los orificios de la nariz Para esto, solo tenemos que presionar con decisión una y otra vez con la hoja del 36 Hasta que estén bien definidos los dos huecos Terminaremos de simular los orificios introduciendo unas fibras de color marrón Creando la forma deseada a la vez que vamos filtrando Para hacer los pétalos seguiremos la técnica que ya habéis aprendido Solo que en esta ocasión, al tener que filtrar mayor superficie También utilizaré las agujas que me fabriqué en grupos de 3 para ir mucho más rápido Primero haré el cuerpo del pétalo con lana más vasta Y luego la cubriré con una fina capa de lana amarilla que es mucho más fina Pero vosotros, si queréis, hacedlo directamente con el color que elijáis Ahora cubriré el cuerpo del pétalo con una fina capa de lana amarilla por ambos lados Intentando que no se vea la capa interior A continuación añadiré otro tono al pétalo Así que colocaré un fino vellón de lana naranja del centro hacia afuera Y filtraré con mucho cuidado para crear un efecto difuminado Para darle el toque final tomaré unas fibras de lana marrón Las retorceré entre los dedos y las filtraré desde la parte inferior hacia afuera Tal y como veréis a continuación A la vez, iré dando forma al pétalo Presionando con los dedos y trabajando con la aguja en la dirección adecuada Para mantener la forma deseada De la misma forma que hemos hecho un pétalo Haremos el resto hasta obtener 8 Venga, uniremos ahora cada uno de los 8 pétalos a la base de la cabeza Y no os preocupéis de que se vea lana blanca Ya que luego se recubrirá con lana naranja donde sea necesario y arreglado Para hacer las hojas voy a utilizar unos 14 centímetros de alambre de floristería Pero perfectamente podéis utilizar el alambre normal de 0,8 o 1 milímetro de diámetro Primero doblaremos el extremo del alambre para atrapar la punta de un vellón de lana verde Lo enrollaremos a lo largo del alambre y posteriormente lo filtraremos Como en otras ocasiones, acordaros de dejar al menos los dos últimos centímetros sin filtrar Perfecto, una vez que lo tenemos listo lo colocamos encima de otro vellón de lana verde Y crearemos el volumen de la hoja Incluiremos otra tonalidad a la hoja con un verde más claro Aunque en esta ocasión voy a utilizar unas fibras de lana peinada Y por lo tanto tendré que prestar especial atención a la hora de filtrarlas Ya que es mucho más difícil entrelazar este tipo de fibras con aguja que con lana cardada Ahora le daré forma a todo el contorno de la hoja La verdad que hacerlo entre los dedos resulta muy cómodo Pero veis que lo estoy haciendo sin los dedales Pues muy mal, a veces se me va la pinza y se me olvida ponérmelos Hasta que me pincho, y os aseguro que es muy doloroso Así que vosotros utilizad los dedales siempre, ¿vale? Bien, siguiendo todo este proceso, haremos dos hojas Llegó la hora de unir los brazos que ya teníamos preparados al cuerpo central No tenemos más que unir los alambres Apretarlos muy bien y recubrir las uniones con cinta de tape ¡Vamos allá! Ahora haremos lo mismo con las dos hojas De la misma forma que hicimos el forrado de los brazos Haremos con el cuerpo central Primero con la lana marrón Y luego con una fina capa de lana verde Nos aseguraremos de dejarlo todo muy bien fieltrado ¡Y listo! Haremos ahora los sépalos de la flor Uno por cada pétalo Por lo tanto, ocho en total Os mostraré cómo hacer uno y vosotros haréis el resto Fieltraremos ahora la base de un sépalo debajo de cada pétalo Genial, ya tenemos la flor terminada Mide 35 centímetros de altura Y para que se sostenga, retorcimos los alambres inferiormente creando una especie de base La maceta que voy a utilizar será cerámica de 11 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura Voy a fijar la base a la maceta con silicona caliente Como quiero que la maceta tenga peso, voy a introducir piedras pequeñas hasta media altura de la maceta Estupendo, ahora terminaré de rellenar la maceta hasta arriba con lana vasta de color marrón Como si fuera tierra Y finalmente la fieltraeré muy muy bien para que quede bien compacta Y eso es todo amigos, espero que os haya gustado el tutorial y lo hayáis disfrutado tanto como yo Mil gracias por vuestro apoyo y ojalá os pueda ofrecer un nuevo tutorial muy muy pronto ¡Hasta la vista!